Estamos atendiendo la colisión de un vehículo 4x4, el cual colisiona una motocicleta y una parada de autobuses. Lamentablemente tenemos dos personas fallecidas y dos personas en condición roja, las cuales están siendo trasladadas por personal de Cruz Roja al centro hospitalario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.